hola amigos cómo están todos buenas tardes espero que estén bien hoy es viernes 9 de julio y aquí ando en mi invernadero ha estado muy lluvioso por aquí hay un zancudero que me quieren comer viva pero bueno quería mostrarle las plumarias de semillas esta plantita que aquí que miran tiene como unas seis semanas crecen muy rápido las plumarias y es muy fácil de de sembrar uno nomás hace la mezcla de tierra y las ponen cimita y en medio las cubre con con tierra no la tapa porque si está muy tapada no le entra lo si no germina la semilla de la plumeria entonces ahí están mira esas yo yo vendía como 50 plantitas en nivel se venden muy rápido se vende se vendieron como menos de dos semanas esto también es otra de la primera tanda que sembré crecen muy rápido como a los cinco días de cinco a siete días y tiene buenas condiciones de tierra y de agua hay que el agua tiene que estar húmeda pero no encharcada y tampoco se se seca mucho las semillas no nacen tiene que estar húmeda tiene que ser correcta mira ahí tengo sembré como 300 y si mira tengo buen porcentaje de germinación a ver estas como en unas cuatro semanas ya están listas para ponerlas en macetitas individuales y venderlas ahí están allá hay más si son 300 300 que sembré el sábado creo que era era más o menos ay no me acuerdo pero pero si ya están ya llevan como dos semanitas chiquititas germinan muy pronto aquí tengo más tengo muchas esto es por eso que les ha caído mucha agua porque como ahí tengo la ventana abierta del invernadero y como ha estado lluvioso ahí tengo esas son monstruitas y allá tengo rosas del desierto pero ahorita les quería mostrar las plumerias como si germinan las semillas yo las compro en exe no todos los vendeores son buenos hay gente que vende semillas como en otros países y nunca llegan yo ordené cinco mil semillas de englandia y nunca llegaron pero me regresaron el dinero ahí me quedé esperando dos meses y nunca llegó decían que por el virus y el virus pero no hay veces las decomienzan las semillas en el camino pero miren qué belleza allí donde está seca la tierra en la orillita no han crecido tan rápido entonces pues es todo lo que les quería decir ahorita y si en unos con unas cuatro semanas ya las pongo a vender hay que hacer envío rápido porque como supuestamente es verano si se demora mucho se pueden secar aunque en esas plantas les gusta más el calor que el frío entonces estas tengo la esperanza de venderlas antes de que llegue el invierno porque si no en invierno va a estar difícil guardar tantas plantas se vende más en línea que aquí local, aquí local la verdad que no mucho les pone unos hasta cinco dólares y casi no pero en internaje se venden por veinte dólares incluyendo envío una plantita de este tamaño veinte dólares, doce dólares más ocho de envío entonces pues está bien estos son mes eucalectos que sembré el año pasado y esta es la begonia ala de ángel que yo misma propagué me gusta hacer plantitas de mis mismas plantas y que más por aquí tenía una muy interesante que era un ave paraíso que también hice un video por ahí como como sembrar las semillas estas semillas de ave paraíso se demoran dos meses en germinar yo pensé que ya no iban a nacer pero mira que bonita está por ahí tengo muchas plantas y a mí me gusta sembrar de todo es como terapia para mí miren las las rosas del desierto estas también he vendido aunque no mucho en ebay si he vendido bonitas creo que tengo que bajarles el precio ya y ahí tengo más estas son rosas del desierto el paico por aquí nace por todo lado que voy a mostrarles también tengo muchas muchas monsteritas estas las estaba vendiendo mejor pero ahorita han bajado un poquito yo creo porque como ya toda la gente que tiene sus jardines bien bonitos en este tiempo entonces ya baja un poquito las ventas pero está bueno pero como las plumeras esas esas sí se venden porque es una planta muy bonita ya tengo más rosas del desierto monsteritas oh y tengo también una una sombrilla variegada hambre la sombrilla así se llama aquí es todo lo que les quería mostrar hoy y por ahí se miran el zancudero ahí tengo la joya las planticas de ruda y aquí me gusta estar a mí aprovechando que está tan bonito el tiempo ese es ají estos son rositas que yo propago también después voy a hacer un video de eso como propagar las semillas de 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 rosas que también es muy interesante que las rosas dan semillas y si nacen miren ese eucalito tan grande o sea que sembré en como en enero creo el año pasado eran las semillas bien chiquititas como polvito y ya nacieron ahí tengo dos recetas poquito quemadito del sol pero ahí va es todo por hoy espero que estén bien saludos a todos a todos a mi familia en colombia a mis hermanos a todos mis hermanos y hermanas los quiero mucho chao chau chau